Hola mis amigos suscriptores y seguidores de Victor ABC, a todos los que se conectan a esta hora, a esta transmisión que pues la quise hacer de esta manera, desde el celular en vivo, a todos los que se conectan a las 7, ya estamos 7.33, ¿no? de la noche 12 de marzo Buenas noches a todos los que se conectan, vamos a ver los comentarios aquí bueno, vamos a ir al grano de una vez, a la información y a todo lo que se viene esta próxima semana me ven perfectamente, vamos aquí a revisar vamos aquí a revisar a todos los que se conectan, si todo está funcionando perfectamente si, ahí estamos, ¿cierto? perfecto vamos a mirar aquí Buenas noches Jerlis, Anasa y Nela si, ahí estamos ahí estamos todos, un momentico acá los comentarios bueno, vamos de una vez, miren primero que todo quería pues desearles lo mejor en esta semana que viene que toda su familia, todo lo que usted haga, emprenda, todo lo que vaya a hacer le salga muy bien quería saber primero, saber antes de iniciar con la información si me oyen o me escuchan muy bien pues aquí hice la conexión y a veces sale el audio y a veces no no olviden regalarme el ok, por favor rápidamente para poder continuar para hacerles el resumen de lo que viene esta semana y de las entidades que van a pagar Buenas noches Rosimari, Buenas noches Marta, Buenas noches a todos los que se conectan dice Nesli, yo te veo y te escucho muy bien bueno, vamos de una vez, ya me dijeron que sí Buenas noches Francisco se escucha bien que es lo importante que se escuche bien Buenas noches, feliz noche Raquel desde Montería Jorledis vuelva, dicen que nunca los saludo bueno, hoy los voy a saludar Maru López, ¿cómo estás? desde Nariño yo no sé, un abrazote también, un abrazo yo no sé si me alcanzan ahí bueno, yo creo que ahí estamos bien, ¿cierto? gracias por mantenernos informados gracias a todos sí se escucha muy bien listo bueno, vamos aquí a mirar a la pantalla ya sé que me voy a alejar un poquito creo que ahí está bien vamos aquí a mirar a la pantalla creo que alcanzamos ahí alcanzamos a ver, ¿cierto? bueno, yo creo que sí vamos a ver que no nos vaya aquí bueno, primero que todo quería que ya en un lado se está quería decirles que hay unos listados de una información muy muy importante que pueden ingresar yo sé que muchos ya la conocen a Wintor a veces en Google y entrar a la página oficial de Wintor ABC yo creo que ustedes ya la han visto ya han ingresado ¿cierto? pero aquí les quería decir que hay listados vamos a ir aquí listados de nuevos beneficiarios del programa Colombia Mayor aquí con mi equipo informativo les subimos los listados de los hogares de Colombia Mayor que van a cobrar el incentivo esta semana ¿por qué les digo esto? primero aquí pueden ingresar el link lo van a encontrar ahí ustedes así como lo están viendo ahorita aquí listados nuevos beneficiarios así está de Colombia Mayor nuevos que van a empezar a recibir el paguito de 80 mil mensuales 160 mil porque se van a pagar dos esta semana aquí está jóvenes en opción la próxima semana o sea esta semana iniciarán los pagos de los beneficiarios de Colombia Mayor por igualmente quedó por super giros y de jóvenes en opción quedó por la vivienda David Plata pues el ciclo 1 bueno ahí está claritico eso y aquí les he subido en mi página Wintora ABC está el listado de las alcaldías que subieron de los nuevos beneficiarios de ejemplo ustedes le dan click aquí le dan click y los va a reireccionar a la alcaldía que ustedes lo van a ver aquí y aquí dice lo siguiente vamos a seguir bajando porque allá ellos se han publicado eso yo no sé si alcanzan a verlo mira ahí está dice agradecemos esta es la alcaldía de Guasput ahí está agradecemos ayudarnos a compartir esta importante información con los nuevos beneficiarios del programa Colombia Mayor de nuestro municipio aquí está aquí está correspondiente a este ciclo quiere decir que estos son los nuevos beneficiarios ahí los ven ustedes en pantalla así podrá conseguir todos los listados que han subido las alcaldías Victoria Caldas la Yagua de Vírico Alcaldía de Carmen de Chucurí bueno ustedes ahí ven la información ahora ya está lo de Colombia Mayor transición a la renta ciudadana ya ustedes han escuchado que esto es una transición tomaron las bases de familias en opción y estos pagos se van a ver reflejados escúchenme muy bien entre la primera y la segunda semana de abril de familias en opción la renta ciudadana de aquellos hogares que están en el grupo AIB del CISBEN que ya eso lo ha dicho la directora Cielo Rusinque que van a recibir ese pago de 500 mil tabla de valores ustedes lo van a encontrar esa información la encuentran aquí mire en programas sociales renta ciudadana ahí van a ustedes yo no sé si estoy como que no alcanzan a ver ahí van a encontrar toda la información de manera organizada están por prioridad alta muy alta mire están los de muy alta los municipios están listados detallados aquí lo encuentran toda la información del valor que les van a dar y todo el listado completo mire ahí está todo el listado de muy alto hablo de renta ciudadana familias en opción para que no haya confusión y están los de alta y muy alta mañana si Dios lo permite hacemos los demás municipios como hace la liquidación sobre la transición a la renta ciudadana la renta ciudadana gracias a todos los que comparten esta información por favor vamos a compartirla donde dice claramente ha dicho la directora Cielo Rusinque voy a cambiar un momentico para que me vean listo yo creo que ahí vamos a aquí a cuadrar porque eso se los quiero explicar que aquí que me vean mira yo sé que muchos quieren saber si hacen parte del programa de renta ciudadana mire por el momento tomaron las bases de familias en acción y ha dicho la autora que hay un subregistro de 300 mil hogares en el transcurso yo creo que estamos hoy aquí hablo de la renta ciudadana yo creo que después del 23 o 24 por esos días estarán dando el link para que ustedes consulten quiénes son los beneficiarios y cuáles son los beneficiarios de este beneficio y ustedes podrán consultar se los voy a traer en la página Wintour ABC segundo esos pagos ya iniciarían ante la primera semana de abril la segunda pero hay muchos hogares que dicen Wintour pero si yo no hago parte de familias en acción claramente la renta ciudadana va a tener sus propios criterios sus propios requisitos y usted dice bueno ¿cómo así? por el momento estos meses se va a mantener la liquidación sobre las corresponsabilidades de familias en acción una vez sea aprobado el plan nacional de desarrollo en el congreso como máximo hasta mayo ya a partir de junio en adelante o sea julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre el segundo semestre de este año y el primer semestre del año 2024 ya implementarán la renta ciudadana con sus propios requisitos y criterios quiere decir que muchos de ustedes van a poder ingresar no es mentira es verdad ya he podido constatar he podido verificar he podido consultar directamente con la directora Cielo Rusinque y eso es lo que va a pasar hay que esperar esa hora que se apruebe la transición ya fue aprobada en la mesa de equidad la renta ciudadana como tal en el plan nacional de desarrollo por el momento sé que muchos hogares me están diciendo pero Winton yo no estoy en familia sin opción ¿será que tengo oportunidad? claro que sí si está en el grupo A del CISB o en el grupo B y aparte de eso pues si tiene hijos mayor aún va a tener oportunidades y si no tiene van a haber otras corresponsabilidades o sea otros requisitos como lo que es trabajo comunitario como lo que es la parte ambiental o sea van a tener oportunidades de entrar como tal a los requisitos conforme a los requisitos de la renta ciudadana como renta ciudadana esto es una transición una transición que es que mientras se crea la renta ciudadana con sus propios requisitos tomaron los requisitos de familias en acción por eso muchos de ustedes si van a recibir y otros no porque familias en acción claramente todos deben de tener hijos todos los que se inscribieron en familias en acción tenían hijos uno de los requisitos de familias en acción era tener hijos menores de 18 años registrados en el CISB quiere decir que por el momento están esos requisitos ahí pendientes ahora sigo avanzando y yo sé que muchos me preguntan voy a mostrarles aquí vamos a cambiar pantalla rápidamente voy a mostrarles aquí devolución del IVA si quiero mostrarles aquí un momentito acá vamos más para arriba ahora ahí yo creo que alcanzamos a ver devolución del IVA por favor me confirma si lo ven claramente aquí dice que nos encontramos en conjunto con el con el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planificación realizando el proceso de refocalización cumpliendo lo aprobado por mesa de equidad una vez en cuenta con ese resultado estaremos informando del cronograma de pagos es que esto esto está diciendo vuelvo otra vez aquí a que me vean yo lo quise hoy hacer así desde mi celular bueno listo ¿qué quiere decir eso de refocalización? espérate aprieto aquí un poquito más de aquí ah yo creo que ahora sí está bien bueno ¿qué es refocalización? refocalización es que van a haber nuevos beneficiarios o sea primero focalizar es que identifican y seleccionan según los programas sociales quienes van a recibir devolución del IVA listo refocalización es que van a volver a focalizar van a volver a elegir el listado de quienes van a recibir ahora la devolución del IVA eso es refocalizar volver a hacer el listado claro como la refocalización es nuevo listado de devolución del IVA esta semana yo creo que ya nos van diciendo ellos diciendo que van a estar informando el cronograma de pagos en estos días ya es en cualquier momento van a dar el cronograma para que usted pueda cobrar y por qué entidad lo podrá cobrar y consultar escúcheme muy bien consultar el listado de que si usted salió beneficiario los programas este año continúan en su normalidad los únicos que no continúan es ingreso solidario de resto continúa devolución del IVA familias en acción Colombia mayor y jóvenes en acción que son los de transferencia monetaria pero pero hasta que ya después inicie como tal la renta ciudadana porque ellos lo que quieren es eso reorganizar todas las transferencias y probablemente quede una sola vamos a ver cómo se va desarrollando eso yo sé que ustedes tienen mucha duda pero vamos a ver poco a poco ir mirando esa parte ahora sabemos que ingreso solidario no continúa este año pero si hay pero si hay un ciclo de pagos o va a haber un ciclo de pagos de aquellos hogares que tienen una platica ahí que nos cobraron en diciembre y hay muchísimos hogares que tienen euros dos quinientos ochocientos un millón si los hay porque hay muchos que se enteraron a última hora y me han escrito por correo por whatsapp Wittor la verdad yo no alcancé a cobrar me enteré tarde que tenía ese paguito ahí ¿será que lo puedo cobrar ahorita en estos meses? sí ya ellos están haciendo la gestión y vamos a ver en pantalla también en el cierre de la tercera fase de familias en acción van a tener la oportunidad de cobrar esos paguitos y ¿dónde es aquella esa información? vamos a verla en pantalla otra vez vamos a mirar aquí ustedes van a mirar dice vamos a mover un poquito hacia arriba para que ustedes puedan ver de la mejor manera listo ahí yo creo que ahí está bien aprieto aquí listo dice cierre de familias en acción ¿cierto? ahí yo creo que dice uno más de frente ahí estamos adelantando la gestión para entregar los recursos a aquellas familias que en diciembre del 2022 no realizaron el cobro y aquellas que presentaron los soportes de cumplimiento de compromisos que no han sido registrados para el que no habían sido registrados para el ciclo del sexto del 2022 o sea en diciembre una vez culminemos el proceso estaremos informando la fecha de pago a través de nuestros canales y también el cierre de ingresos solidarios aquí está bien continuamos con las acciones que nos permitan realizar las entregas de recursos a los hogares que no realizaron el cobro del ciclo programado en diciembre del 2022 una vez tengamos la fecha definida la estaremos comunicando entonces esa es una excelente noticia yo voy a ir aquí ahora hacia atrás otra vez vamos aquí volvemos otra vez la cámara una vez eso ya ellos lo han informado van a haber pagos pendientes de familias en acción de hacer la fase pagos de cierre de ingresos solidarios a los que tengan giros pendientes ahí va a ser la oportunidad yo creo que esa es la última de ingresos solidarios porque ahí ya no va a haber más eso yo creo que ya este es el definitivo el que no cobró no cobró y también han dicho lo del plan nacional de desarrollo todas esas ayudas lo que he escuchado y analizado las quieren organizar en una sola que se llamaría recta ciudadana no es que quite los demás programas es que los van a organizar para que los montos sean más elevados y pues sé que muchos de ustedes han dicho me voy a quedar por fuera pues mientras les tocó hacer una transición y tomar los requisitos de familias en acción bueno esa es una cosa pero ya cuando se tenga la renta ciudadana como tal aprobada en el congreso como máximo hasta mayo a partir de junio julio ya veremos la renta ciudadana con los requisitos y usted podrá consultar si sale beneficiario de esa ayuda a final de mes ya les dije que después del 24 les había mencionado van a dar el link de consulta lo vamos a dejar alojado en Wintola BC ahí están los nuevos listados de Colombia Mayor hay muchos abuelos que ingresaron nuevos hay alcaldías que hicieron esa labor y publicaron los listados de los nuevos beneficiarios de Colombia Mayor que me da mucha alegría porque van a cobrar por primera vez un paquito acumulado y yo sé que muchos de ustedes me dicen bueno Wintol ¿para cuándo el aumento de Colombia Mayor? ¿para cuándo? yo creo que ya lo leyeron en Wintol ABC los que no los invito ya se está haciendo la labor para que en el Congreso se gestionen los debates en la reforma pensional esa información ustedes van a programas sociales Colombia Mayor ahí está todo desarrollado todo escrito todo detallado con mi equipo nos encargamos de mirar cada persona se encarga de cierto de cierta categoría es un equipo informativo detrás de Wintol ABC y eso pues poco a poco les voy a ir presentando las personas que me apoyan en esa gestión en esa labor informativa no solamente es Wintol ABC es un equipo completo que poco a poco vamos van ingresando a Wintol ABC en ese equipo informativo para poder extraer información a ustedes puntualmente son jóvenes que están estudiando inclusive en universidad emprendedores mejor dicho con ganas de trabajar y hacer las cosas bien y eso más adelante quería también presentárselos a ustedes para que los conozcan quien es Yuri Torres quien es Diego Andrés Boada quien es Diana Diana Rosas quien es Anjo quien es todo el equipo que detrás de Wintol ABC está trayéndoles información a ustedes puntualmente entonces por favor mañana voy a preguntar y consultar a Super Giros los palitos de Colombia Mayor cuál es el cronograma si ya lo tienen listo y los de jóvenes en acción con David Plata de vivienda pues está bien estaré todo el tiempo consultando y le dije en un comentario y eso lo hago porque lo que digo lo trato de hacer en lo que esté en mi alcance de saber para cuándo se tiene estimado pagar el ingreso solidario de los giros pendientes y de la tercera fase de familias en acción gracias a ellos pues tengo pues conexión con Prosperidad Social en el sentido de poder preguntarles hay que esperar lo que ellos me respondan y se los compartiré a ustedes también pues ellos lo comparten en redes también y pues ahí estaré atento desde mañana vamos a estar muy pendientes en las horas de la mañana a los que la información que comparta Super Giros porque va a ser la misma entidad porque es la misma entidad que manejaba el año pasado los pagos y esta pues Super Giros seguirá pagando porque se cobraba en Super Giros Aliados Super Giros el paguito de Colombia Mayor porque me han estado preguntando cantidad de veces y les he dicho que ya Prosperidad Social confirmó que esta semana podrían ir a cobrar pues por el momento no es más les deseo lo mejor los invito a que ingresen a Winter ABC en Google ahí encuentran no solamente de programas sociales van a encontrar de vivienda de mi casa allá los requisitos y antes de despedirme he tratado de pedirle una entrevista la misma ministra de vivienda vamos a ver si lo logramos para preguntarle directamente a ella como un hogar o sea como usted que no tiene una casita como puede adquirir o sea cuál es el mecanismo o el medio para que usted pueda con lo que ellos han dicho que mediante el CISBEN van a hacer esos son los requisitos que han dado este año para poder adquirir una vivienda cuál es el proceso cómo se puede porque hay muchos vacíos y vamos a ver la misma ministra si logramos hacer esa entrevista porque muchos de ustedes tienen ese sueño y que más que aquí en Wintor ABC le traiga toda esa información de poder tener una vivienda una casita ¿listo? que Dios los guarde que Dios los bendiga un fuerte abrazo Wintor ABC una vez más les desea lo mejor cuídense mucho que Dios los bendiga que Dios los bendiga